temprano y ahora, así que bueno, así es como se está, estamos transcurriendo este laberinto en esta mañana. Y ya estamos en condiciones de ir a la nota que tenemos preparada para hoy, así que anuncie la Elisabetta. Claro que sí, vamos a hablar ahora con Pablo Narvaja, él es licenciado en Ciencias de la Educación Magister en la Universidad Católica de Heistat, Alemania, y doctor en letras de la Universidad de Friburgo, en Suiza. Actualmente es director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad de Lanús. Pero además de convocarlo por esos conocimientos y esos saberes, lo convocamos porque es el coordinador o quien hace las veces de la coordinación de una mesa titulada de Diálogo por el Trabajo y la Vida Digna que nació hace un par de años atrás, en el momento del gobierno de Macri, es una multisectorial muy importante, con sectores que bueno, después Pablo nos lo puede contar, pero queríamos ver, porque él tiene la posibilidad de los contactos que tiene con todas estas organizaciones, a pesar de que no nos podemos mover, de saber cuál es la verdadera realidad que están viviendo hoy los sectores más carenciados, los trabajadores de organizaciones sociales. Así que, Pablo Narvaja, te damos la bienvenida a El Laberinto, donde te están escuchando don Alfredo Calcaño, Erick y Alfredo Calcaño, hijo. Buenos días, Pablo. Hola, buen día Néstor, buen día Alfredos y buen día Erick, un gusto saludarlos. Sí, es difícil saludarlos a todos. Ya te saluda don Alfredo Calcaño. Bueno, es un gusto escucharlo y un honor que nos estés visitando. Gracias, el honor es mío, el honor es mío, es un gusto. Bueno, arranquemos, Erick, con alguna pregunta ya. Yo tengo muchas, pero vamos a ordenarnos de esta manera. De nada, bienvenido a El Laberinto y efectivamente es un gusto y sobre todo, ¿qué lugar estratégico a la educación? En esto es que hablamos de planificación, en la necesidad efectiva que esta educación, adquirir conocimientos, no solo es enseñarle algo a alguien que no lo sabe, sino sobre todo es hacer de él alguien que no existía. Creo que es una cita de Ruskin esta. Y ahí veía en el Twitter suyo esta cuestión de trabajo sin pan es explotación, pan sin trabajo es humillación. ¿Cómo sería el concepto? Sí, bueno, es claro que hay varias dimensiones acá. Hay mucha gente que trabaja y no le alcanza para parar la olla, digamos, para poder comer. Y eso es explotación. El trabajo cuando no alcanza para realizar la dignidad de las personas es un trabajo de explotación. Y nosotros buscamos un trabajo que permita realizar esta dignidad del ser humano, de las personas, y por eso sostenemos que el trabajo tiene que tener pan, tiene que alcanzar para la vida digna, que no es solo el pan material de la mesa, la sustancia biológica, sino que también es la posibilidad de esparcimiento, de vacaciones. Todos los derechos de los trabajadores tienen que satisfacerse en el trabajo. Por eso el trabajo con pan es justicia social, es lo contrario del trabajo sin pan. Y el pan sin trabajo es la asistencia. Es necesaria puntualmente, pero es una excepción, porque el pan sin trabajo no es dignidad. No me lo gané yo con mis manos, porque las condiciones hacen que yo no me lo pueda. Mi trabajo no me es para sostener mi familia, mi proyecto de vida, y necesito la ayuda de otros, básicamente del Estado o de mi comunidad. Y entonces eso no es digno para las personas, eso es ecumización. La dignidad pasa porque yo pueda tener mi pan trabajando, y eso es la base de un proyecto de país. Bien. ¿Y qué porcentaje de las personas hoy de la población argentina están en esa situación de pan sin trabajo? Bueno, esa excepción, que no queremos nunca que se estabilice, sino que sea solo una coyuntura. Pero hasta los datos del INDEC, hasta diciembre, porque ya después de la pandemia, los datos semestrales, bueno, están demorados y no tenemos el primer semestre, pero eran 37% de la población que estaba en situación de pobreza, y a los que quizás podamos aventurarnos a pensar que hay 17% que estaban en una situación de precariedad o vulnerabilidad, que hoy los tendríamos que contar dentro del sector de la pobreza. Y entonces ahí estamos hablando ya más de un 50 y pico por ciento, que creo que es lo que nos va a dejar todo este proceso de aislamiento para la pospandemia. Y de los chicos es mucho más, si tomamos el universo de los chicos, muchos más requieren asistencia del Estado y están en situación de pobreza. Aparte, la pandemia y el aislamiento con todo el hueco de la actividad hacia la virtualidad ha agudizado las brechas entre los niños y las niñas de sectores más humildes en relación con aquellos que tienen condiciones para poder seguir una clase de modo virtual. La conectividad que faltan las billas y la conectividad y los datos telefónicos no alcanzan para permitir que todos tengan el acceso a la escuela vía virtual. Y eso también aumenta las deficiencias o la segmentación del sistema en términos de que muchos están recibiendo un servicio educativo que no corresponde a su derecho a tener una educación de calidad. Así que eso es un gran problema que enfrentamos hoy. ¡Alfredo! Sí, buenos días, bienvenidos a este laberinto. Es un gusto muy grande estar acá. Vio un trabajo suyo donde habla del trabajo de productividad social que estaría combinando empleo, educación, organización social, que son todos factores esenciales para incorporar a una población hoy excluida. ¿Nos podría contar un poco sobre esta idea del trabajo con productividad social? Sí, bueno, sería un gusto. Acá el tema es que el marco de esa propuesta es una propuesta que tiene que ver con la revolución tecnológica y la pérdida de puestos de trabajo en función de la incorporación o la innovación tecnológica en grandes sectores productivos. Que tiene otro complemento que no está en ese trabajo, que significa que el Estado tiene que administrar la innovación tecnológica para permitir en el tiempo la recalificación profesional de los trabajadores. El tractorista hoy, que pierde un trabajo porque el tractor tiene un sistema georreferenciado y se maneja solo desde, digamos, como un GPS, ese tractorista no está en condiciones de asumirle el nuevo trabajo que plantea el mantenimiento de ese tractor, porque eso requiere conocimiento de electrónica o de programación, etc. Y que, entonces, si la innovación irrumpe sin administración, esa regulación nos lleva al desempleo de ese tractorista y al empleo de gente que ha tenido la posibilidad de estudiar en niveles superiores y poder enfrentar los desafíos de esa innovación en el mundo del trabajo. Eso sería una dimensión. Y esto no lo planteo solo yo. La dimensión de la administración hasta se plantea por el foro económico mundial, digamos. O sea, no es un tsunami natural que no podemos hacer nada, la tecnología irrumpe y, bueno, sálvese quien pueda, como hay algunos libros también que dicen. Nosotros no podemos aceptar éticamente el sálvese quien pueda o que va a haber ganadores y perdedores. El Estado ahí juega un rol con todas las herramientas como el Instituto Nacional de Educación Tecnológica que tiene para planear la innovación junto con el sector privado y recalificar a los trabajadores para que ellos mismos estén en condiciones de asumir esos desafíos. Por otro lado, también está el tema impositivo. Si se pierde un puesto de trabajo por innovación tecnológica, hay necesariamente que generar una tributación, como el mismo Bill Gates lo dijo en el Estado más liberal y capitalista del mundo, o Estados Unidos, que hay que poner un impuesto a ese robot o a ese proceso de automatización. Y yo le agrego a esto que por lo menos iba pagando las cargas sociales que pagaba el trabajador. Porque lo que también se destruye con esto es todo el sistema de protección y de seguridad social. Porque van perdiendo aportes y el Estado tiene que hacerse cargo con menos aportes. Y esto no se regula, no se anticipa y no se planifica. Esos serían otros dos aspectos. La productividad social significa que el Estado hay funciones que no está cumpliendo por falta de agentes. Yo no soy de aquellos que piensan que el Estado tiene que contratar gente sin tornillón, porque eso llena las oficinas y los pasillos, burocratilla al Estado, y no es realmente un trabajo que tenga sentido en sí mismo, en una cadena de procesos que cada parte agrega un valor al producto final de ese servicio que presta el Estado. Pero hay áreas del Estado que necesitan agentes y no la está teniendo. Yo, por ejemplo, doy el ejemplo siempre de parques nacionales. Parques nacionales tienen 3.060.000 hectáreas y alrededor de 200 guardaparques. Si nosotros pensamos que casi todos los años enfrentamos incendios, depredaciones, robos en los parques nacionales, de fauna, de flora, caza, furtiva, etc. Y nosotros pensamos que puede potenciar el turismo y generar empleo, hay que multiplicar ese número de agentes que están en parques nacionales. Eso es trabajo, y es trabajo que la población puede ver que tiene un sentido, un sentido ambiental, un sentido social, un sentido del Estado cumpliendo sus funciones esenciales, porque nadie lo va a cumplir. Entonces, lo mismo puede ser el cuidado del espacio público, o generar la línea administrativa del sistema educativo, los directores de las instituciones educativas, ya desde siempre se ocupan de todos los temas, aún administrativos, y así como los hospitales tienen una línea administrativa, las escuelas no lo tienen, y son muy complejas las funciones y las demandas sociales hacia las instituciones escolares. Requiere también que haya una función administrativa. Eso también es un punto de trabajo, y la población puede ver que están prestando un servicio que es útil y que es parte de mejorar los servicios del Estado, básicamente orientados a los derechos de Tony Zon, porque eso llena las oficinas y los pasillos, burocratiza el Estado, y no es realmente un trabajo que tenga sentido en sí mismo, en una cadena de procesos que cada parte agrega un valor al producto final de ese servicio que presta el Estado. Pero hay áreas del Estado que necesitan agentes y no las está teniendo. Yo, por ejemplo, doy el ejemplo siempre de parques nacionales. El parque nacional tiene 3.800.000 hectáreas, y alrededor de 200 guardaparques. Si nosotros pensamos que casi todos los años enfrentamos incendios, depredaciones o robos en los parques nacionales, de fauna, de flora, caza, furtiva, etc., y nosotros pensamos que puede potenciar el turismo y generar empleo, hay que multiplicar ese número de agentes que están en parques nacionales. Eso es trabajo, y es trabajo que la población puede ver que tiene un sentido, un sentido ambiental, un sentido social, un sentido del Estado cumpliendo sus funciones esenciales, porque nadie lo va a cumplir. Entonces, lo mismo puede ser el cuidado del espacio público, o generar la línea administrativa del sistema educativo, los directores de hoy de las instituciones educativas ya desde siempre se ocupan de todos los temas, aún administrativos, y así como los hospitales tienen una línea administrativa, las escuelas no lo tienen, y son muy complejas las funciones y las demandas sociales hacia las instituciones escolares. Requiere también que haya una función administrativa. Eso también es un punto de trabajo, y la población puede ver que están prestando un servicio que es útil y que es parte de mejorar los servicios del Estado, básicamente orientados a los derechos de la población. Pero al perdón, ahí lo recuperamos. Sí, decía que esa licitación, si dejaba un porcentaje para la economía popular, que no requiere gran tecnología, y son saberes que existen ya en las comunidades, porque ellos también arreglan el espacio público, o generar la línea administrativa del sistema educativo, los directores de hoy de las instituciones educativas ya desde siempre se ocupan de todos los temas, aún administrativos, y así como los hospitales tienen una línea administrativa, las escuelas no lo tienen, y son muy complejas las funciones y las demandas sociales hacia las instituciones escolares. Requiere también que haya una función administrativa. Eso también es un punto de trabajo, y la población puede ver que están prestando un servicio que es útil y que es parte de mejorar los servicios del Estado, básicamente orientados a los derechos de la población. Pero al perdón, ahí lo recuperamos. Sí, yo decía que esa licitación, si dejaba un porcentaje para la economía popular, que no requiere gran tecnología, y son saberes que existen ya en las comunidades, porque ellos también arreglan espacio público, o arreglan edificios escolares, como contraprestación de la ayuda que reciben, eso podría ser un buen cambio. Aparte, la población misma puede controlar, puede ver, y también se genera eso de, me gano mi pan con mi trabajo, requiere que el Estado a veces no se fije solo en las grandes obras que pueden hacer grupos que básicamente están concentrados, sino distribuir eso para permitir que, digamos, lubricar esa dinámica que genera trabajo digno y satisfacción de las necesidades sociales, que serían más o menos los dos polos de la propuesta. Y el sector es precisamente con mucha utilización de mano de obra. Claro. A mí me gustaría, no sé Pablo, si vos escuchaste la intervención que hizo antes de que vos salidas al aire, don Alfredo Calcaño, padre, esperemos que esté en línea, acá me dicen que sí. Me gustaría que le enumere ese plan de desarrollo para el 2021. Bueno, el asunto, yo tenía una pregunta para hacerle. Ah, bueno, bueno, bueno. Que son, que tiene dos cosas. Una, cómo el Estado determina un conjunto de tareas de beneficio comunitario y delega entre trabajadores o organizaciones de la economía social su ejecución. Esa es una. Y la segunda es, cuál es la relación que existe entre esta posibilidad y el servicio civil que algunas legislaciones, como la italiana, por ejemplo, que establecen con respecto al trabajo remunerado de grupos sociales. Bueno, yo creo, a ver, la segunda es, yo creo que todo lo que hay que transformar el subsidio en trabajo. Digamos, y la contraprestación tiene que estar en función del monto de ese subsidio. Porque también algunos, con 9.000 pesos por mes, no podemos pretender que alguien haga un horario de 8 horas diarias todos los días de la semana. Porque también... No, pero si hay una contraprestación, hay un servicio, pero hay una política. Yo creo que acá hay que reivindicar la política. Si el Estado dice, bueno, vamos a generar espacios sociales. Hoy el aislamiento nos muestra que el espacio verde es un bien público, ya lo sabíamos de antes, pero hoy cumple más funciones de las que nos imaginábamos. Entonces, si hay una política ahí, necesito gente que mantenga, que cuide la seguridad, que genere actividades, etc. Y eso es una definición que en el fondo también contribuye al mercado interno, que es lo que decía Alfredo en uno de sus rubros al principio. Y entonces, pero aparte tiene que tener un compromiso de capacitación, porque hoy nadie se puede ir de la capacitación. La capacitación, que es un derecho del trabajador, que está en la Constitución de 49, la mantenemos, pero tiene que ser efectiva. Nosotros tener esa contraprestación también tiene que ser en capacitación. el cuidado de enfermos, también requiere, hoy una persona que tiene a alguien que cuida a su familiar, tiene un problema porque esa persona se enferma o tiene vacaciones y en esos interregnos no hay nadie que cuide al familiar y eso desestructura toda la organización familiar. Entonces, como se hacen tríes en Italia, cooperativas de cuidado, que si no va uno va otro, pero que se están capacitando permanentemente, porque hay un Estado que contribuye a la construcción de esas calificaciones que requieren esas tareas, me parece que es central, es una dinámica, digamos, de círculo virtuoso. Pero, por otro lado, es la política la que define. Es la sana política, es decir, bueno, vamos a generar estas líneas de trabajo, el Estado tiene esta responsabilidad, la tenemos que cumplir, vemos quién está en mejor condiciones para poder hacerlo. Hoy hay que cumplir ciertos requisitos para acceder a un beneficio transitorio, de ingreso, y bueno, que ese beneficio se convierta en parte de un trabajo que puede ser complementado con otra parte de ingreso. Se pueden pensar en muchas estrategias y el método quizás sea más discutible para mí, porque puede haber distintas perspectivas metodológicas para aplicar esto. Lo que me parece que necesitamos es claridad en la política y el Estado hoy necesita agentes para cumplir funciones que atiendan derechos de la población. Tomemos esas políticas. Los temas ambientales dentro de la mesa los cuidadores de la Casa Común tienen una propuesta para generar en los rubros ambientales un montón de puestos de trabajo tomando como base ya los beneficios que están recibiendo los trabajadores y las trabajadoras. O sea, hay mucho para poder hacer. Entonces, y esto no significa tener un Estado que da trabajo sin tornillo. No, son trabajos que tienen sentido, que tienen significado, que pueden ser evaluados por la comunidad y eso parece interesante. Pablo, estamos hablando con Pablo Narvaja de la mesa de diálogo por el trabajo y la vida digna. Nos queda un minuto nomás. Yo quería que vos contaras un poco de una de las situaciones que se están atravesando sobre todo en el Gran Buenos Aires y un pedido que viene haciendo la mesa el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo digo porque yo también integro esta mesa. Gracias, Ernesto. No, muy bien. La mesa está compuesta tanto por empresarios, sector agropecuario, movimientos sociales, movimientos de trabajadores, CGT, las dos CTA, los movimientos sociales como la corriente clasista y combativa, el Darío Santillán, el movimiento Evita, economía social, FECOFE, FECOFE, FECOTRA, cooperar, bueno, universidades como la Universidad de Lanús o la Universidad de Blamatanza. ¿Qué estamos viendo? Cuando llueve, los comedores, que cada vez ha ido, se ha incritado muchísimo la gente en los comedores, no pueden funcionar. No pueden funcionar, no pueden dar. Y aparte están cocinando mayormente con leña porque no tienen acceso al servicio de gas. Nosotros le pedimos al gobernador que, por favor, nos deje utilizar la cocina, no para comer dentro de la escuela, sino para cocinar dentro de la escuela y que se pueda distribuir, no en todas las escuelas, sino en algunas escuelas del conurbano bonaerense que pueden reemplazar a esos comedores que no tienen cómo cocinar y tienen que suspender su actividad cuando llueve. Aparte, la leña muchas veces es contaminante también, entonces daña la salud de las personas que van a ese comedor. Hay una normativa que está prevista para esto, hay algunas actividades, solo se requiere una resolución del Ministerio de Educación que encuadre que encuadre la tarea y un seguro que permita garantizar que si pasa algo las personas que trabajen estén cubiertas. Así que ese es un esfuerzo muy grande porque aparte de toda esta situación, la familia tampoco, muchas pueden comer en sus casas porque tampoco tienen ni gas ni electricidad, entonces sería como una caricia. Gracias. Gracias. Gracias.